Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio de pie. Vamos abajo para que ustedes vean. Yo voy a trabajar con la pierna izquierda, que es la pierna que puedo poner mejor en esta posición, porque la pierna derecha me responde menos. Voy a hacer lo siguiente. Primeramente voy a entrar mis dedos de la mano en cada dedo del pie y voy a girar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y voy a volver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora voy a hacer una pequeña gimnasia en la planta del pie. Que a ver, yo después les voy a pasar una foto que en realidad van señalando cuáles son las partes del pie que se trabajan los órganos, en lo que yo no voy a entrar porque no conozco sobre reflexología, sino que simplemente ahora yo les voy a dar unos movimientos que podemos hacer como para energizar los pies antes de acostarse y también al levantarse. De esta manera el pie se energiza. Voy a trabajar cada dedo. Voy a tomar el dedo gordo, lo voy a estirar lo que más pueda hacia arriba y lo voy a abrir en ángulo recto con el dedo siguiente. Así voy a hacer con cada dedo del pie. Voy a hacer rápido los ejercicios para que haya tiempo. Después vuelvo a tomar cada uno de los dedos por la punta y hago el siguiente movimiento. Tornillo, destornillo. Tornillo, destornillo. Voy al siguiente. Tornillo, destornillo. Eso lo hago con cada uno de los cinco dedos. Luego con la mano y los dedos pulgares hago como si me abriera la piel. Siempre de arriba hacia abajo. Hago este movimiento. Como en mi caso, yo, mi dolor está en la columna, toda esta zona del pie representa la columna, desde las cervicales al cocci. Por lo tanto, yo voy a trabajar, espero que ahí se vea, con mi dedo gordo, tocando todo el borde del pie. Y me voy a detener despacio, suavemente, en círculos, donde a mí me aparece una molestia de dolor. Si el dolor es intenso, voy a trabajar con poca presión. Si ese dolor va cediendo, yo aumento la presión para hacer este movimiento. Y sigo haciéndolo hasta acá. En este momento les voy a mostrar que hay un punto muy importante que puedo tomarlo de esta manera, así, arriba del tobillo, que se llaman puntos aspirina. Que en realidad, el punto más importante, no puedo levantar mucho la pierna, es del lado izquierdo. No puedo, la verdad, mostrárselos así, así que voy a seguir haciendo de esta manera, acá, como si yo tocara acá, pero del otro lado, hago presión, suelto. Hago presión, suelto. Ese es uno de los puntos, llamados puntos aspirina, que es lo que les mencioné antes cuando tratábamos la cara o tratábamos las orejas. Y finalmente, termino con un pequeño movimiento como de caricia al pie y luego, en segundo lugar, sigo con el otro pie. Que no lo voy a repetir porque es... Y acá termina el ejercicio. Gracias.